Con el lema, Nicaragua libre de drogas, aproximadamente 5.000 chinandeganas y chinandeganos marcharon por las principales calles de la ciudad, manifestando su total rechazo al consumo y expendio de drogas, en una manifestación de la lucha frontal por la erradicación de este mal, que destruye la salud, la mente y el espíritu del ser humano. La droga hace que uno se meta en problemas y que mate hasta a su propia familia. Incentizar a la población y a la sociedad que denuncia el expendio. Nuestros niños, niñas y adolescentes no caigan en esta situación. La amplia participación de la Policía Nacional, las diferentes instituciones del Estado, juventud sandinista, estudiantes de primaria y secundaria, iglesias evangélicas y comunidad en general, sellaron la fortaleza absoluta en la unidad de todo un pueblo, que dice no a la droga, sí a la vida, en múltiples mantas y afiches en manos de los niños y jóvenes, que expresaron el sentir y el deseo de crecer libres de este mal en Nicaragua. La tarea principal que tenemos nosotros, los adultos, preocuparnos cada día más por nuestra juventud, porque nuestra juventud se encarrile hacia un futuro mejor. La vida es lo principal, ¿verdad? Y no las drogas, que eso lo lleva más bien a la muerte, a la cárcel. Nosotros queremos una Chinandega limpia, sana, sin corrupción, sin vicios. En esta impresionante marcha, se hizo conciencia la juventud chinandegana de no caer en las garras de este vicio y se instó a la población a denunciar los expendios abastecedores y de narcomenudeo que sean detectados en la ciudad. Desde Chinandega, Yagir Carrillo, Multinoticias. ¡Suscríbete al canal!